Música Quiero decirles a los hermanos dirigentes, productores El año pasado hemos aprobado los decretos El 2 de agosto, 700 millones de bolivianos Y en diciembre, 1.779 millones Y ahora tenemos 2.500 millones de bolivianos, hermanos, hermanos Desde lejos he venido Porque no puedo vivir sin verte Aunque es medio pedregoso Vamos, no, si no es delito el que Ministerio de Desarrollo, Rural y Tierras ¿Por qué no?